Cuando tú me diste amparo No era más que una gitana Con un traje de volante Y una enagua armidona Y me vi por tu cariño De la noche a la mañana Y convertía en una reina De brillante coronar Pero a mí Desde el principio Me cansaba tu ternura Me agobiaba aquel encierro Que me impuso tu pasión Y una noche Tanto decirme Te quiero Te quiero Yo no lo puedo aguantar Yo no puedo aguantar Como un pájaro Me muero Me muero Necesito libertad Abre puerta y cerró Que me dé la luz del sol Y que es tan ciego De la noche a mi sol De tiniebla Por tu madre yo Te imploro Y te lloro Que no piense más en mí Que no piense más en mí No te quiero Chío 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 No te adoro Y no sirvo Para vivir En este Parcer Te adoro Te adoro Te adoro